Buenas noches amigos, como le van mis amados y querida audiencia, mis suscriptores preciosos y amados amigos, vengo hoy a mostrarles cerca de una matita muy especial y diferente, diferente y extrañas y raras de todo lo que se les pueda decir, estas matitas bastante hermosas, plantas ornamentales que se pueden tener en nuestros hogares, en nuestras casas y pues sus colores amigos, sus colores y todos los que ustedes puedan ver aquí y observar en esa matita, es bastante hermosa, yo quise venir a mostrarles, decirles que es, de que se trata, como se siembran, y bueno, para que se puedan aprender, puedan aprender varias cosas sobre ellos y ver sus rarezas, porque son raras, hoy vengo a mostrarles, mis amados amigos y queridos amigos, sobre este, esta matita, esa planta ornamental, esta plantita yo me la traje hace ya un tamaño tiempo, tal vez unos, que se yo, tal vez unos, unos 6, 7 meses, un poquito más, me la traje, no estaba tan inmensa como está ahora, está demasiado grande, esta plantita tiene algo muy, 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 muy singular, mis amados amigos, vean las hojas, si yo no sé si podrán ver, pero es que esta matita tiene espinas en sus hojas, vean que cosa más linda de hojas, es una hoja bastante, singular, verdad, estas matitas tienen, si, de que ellas guardan agüita, en el centro, verdad, ellas se guardan en este líquido, que ellas guardan aquí, yo la tengo aquí expuesta al aire libre, la tengo expuesta al aire libre, y pues aquí se está llenando de agua constantemente con las lluvias, esta matita es algo bastante especial, pero bastante también defensora, porque amigos, queridos, ella es una matita que tiene espinas, vamos a ver si se logra ver, voy a mostrarles, vamos a ver si se logra ver, vean, aquí tienen espinas, todas sus hojas son así con espinas, esta matita no le he visto echar, este cienbrito ornamental, no le he visto echar ni una sola hoja, mis amados, en el tiempo que la he tenido, pero me gustan por sus colores que tienen, vean que colores más espectaculares se maneja esta plantita ornamental, mis amados, yo sé que tal vez a muchos no les va a gustar, o no les gustaría por el hecho de que espina, porque tiene unas espinas que me las he clavado en las manos, mis amados amigos, y duele, duelen las espinas y duele todo, pero ella es bella, es una mata bastante hermosa, esta plantita es una, esta matita es una matita, ella crece, se le conoce como piños y se le conoce como este, ay caramba, ya se me fue el nombre mis amados amigos, pero aquí en Costa Rica se les dice como piños, y esta matita es muy diferente a otras, verdad, de las que yo tengo aquí, porque yo tengo varias especies, pero esta es bastante singular porque tiene espinas, pero los colores y el hecho de que ella mantiene esa agua ahí, no le había visto echar flores, mis amados amigos, no sé si tendrá flores o no, y como pueden ver, ella mantiene humedad ahí, y en esa humedad tiene hasta cantidad de bichitos, no sé ni por qué tiene bichitos, pero, mis amados, es bastante hermosa esta mata, me encantan los colores que tiene, sus hojas, vean que colores más, hace tiempo estaba por hacer el video de esta matita, verdad, yo la sembré en esta ollita, mis amados, y aquí está, está echando hasta hijos, ya ella está echando hijos aquí, bueno, aquí está que parece en una selva, esto es una mata, en realidad, mis amados, echa una campanita, por eso la tengo ahí, no es monte, verdad, muchos van a pensar que es monte, no es monte, la tengo junto a otros siembritos, la tengo junto a este corazón de Jesús, ve que hermoso también esta plantita, ella está compartiendo ahí, aquí se le conoce a esta matita también como corazón de Jesús, aquí en Costa Rica, o corazón de María, vean que colores más hermosos, más bellos tiene esta matita aquí, mis amados, y de una vez se les voy a mostrar porque yo también quería hablar sobre esta matita, esta matita muy hermosa porque su forma es como en corazón, por eso se le conoce como corazón de Jesús, y es una de las plantas ornamentales que también yo puedo, bueno, tengo en colección aquí, y me encantan que en época de invierno salen y vean que belleza de hojas, mis amados, amados amigos, vean que belleza, que cosita más linda de mata también, es una mata chiquitita, a veces tiende a compresar mucho, yo tengo otras que son bastante grandes, esta mata, mis amados, queridos, es bastante hermosa, es bastante hermosa, tiene una forma muy singular y sus colores son bastante hermosas, y como todo, pues esta mata es por cebollita también, se siembra por cebollita, y salen sus hojas, que viene siendo esto, en época de verano no se ven, ellas tienden a morir y pues también se ven y salen, hasta en época de invierno, verdad, pero es una mata bastante hermosa, vean que colores más lindos, tienen varias hojitas, que belleza, mis amados, bastante hermosa esta matita, corazoncito, por eso se le llama corazón de Jesús, y seguimos hablando de esta matita también, pues esta matita, aquí se les conoce como piños en Costa Rica, pero tiene otro nombre, mis amados, pero se me olvidó un nombre, pero lo único que les digo es que esta matita, este siembrito ornamental, si las personas las van a tener, tienen niños en las casas, lo mejor es que no las tengan donde ellos vayan a tocarlos, mis amados, porque tienen espinas bastante fuertes y pues resguñan demasiado duro, a mí me encantan este tipo de macetas, el cuido que hay que darles es normal, no se les da mucho cuido, yo lo único que hice fue sembrarla en esta ollita y ahí está, ya higiando, está echando un hijo, yo no se si se ve aquí, ve, está echando un hijo ya y como les digo, aquí está compartiendo con este hermoso corazón de Jesús y no hay que hacerle mucho, nada más sembrarla, yo ni la metí ahí, pero si me ha crecido mucho y es una matita que como les digo, es muy hermosa, los colores que tiene son bastante bellos, pero si tiene algo, que es que tiene muchas espinas y hay que tener mucho cuidado mis amados, no es una matas que, estas matitas realmente no son tan difíciles de cuidar, es nada más de sembrarlas y en el verano pues estar echar cuidándoles que, pues echarles agüita, verdad, no, mis amigos, yo no recomiendo que estas clases de siembro se puedan tener en el sol, yo aquí en realidad la tengo al aire libre, pero como que hay mucha sombra mis amados, ven, hay mucha sombra, entonces ella está muy quieta, que está muy tranquila porque está pegándole mucha sombra y ella está pero super feliz de aquí porque está pegando sin humedad extrema, entonces, no, no, no está para, digamos, yo no recomiendo que estas matas así o ningún siembro, mis amados, poco el siembro, que es poco el siembro que aguanta el sol, verdad, porque el sol ahora en estos días está demasiado fuerte, entonces lo que pasa es que se queman y se chasparrean y se ponen feas, es como en el caso de este corazón de Jesús, ella está completamente tranquila aquí, felices porque está en la sombra, está muy linda la hoja, como puede ver aquí, hoja más hermosa y pues ellas en la sombra están felices, pero cuando ya se pasan en el sol se ponen bastante feas, verdad, y estos piños aquí en Costa Rica tienen otro nombre, pero ya sé, ya mi amado, se me ha olvidado el nombre, pero así les digo aquí, piños les digo, pero no he visto ni una sola flor, verdad, entonces, pues yo lo que quería era que pues que vieran esa matita, que vieran la forma que ella tiene, verdad, y lo rara de ella, que es que tiene mucha espina, verdad, vean que, vean que sus ojos están por debajo, ya ya, es algo singular y muy diferente de ellos, verdad, muy diferente a otras matitas, y esto de que guarda líquido, como todos esos piñitos, ellos guardan líquido, ahí se mantienen refrescados, verdad, no hay que darles mucho cuidado, yo ya la he dejado, ahí he estado criándose, pero si se hace muy grande, voy a tener que pasarla, no sé ni cómo, porque hasta miedo me da por el hecho de que ella espina, espina demasiado, pero me encanta, a mí esta matita me gusta muchísimo, ahí tengo otra que está en proceso, entonces cuando ya esté un poquito más grande también la voy a enseñar, porque sus hojas son bastante circulares también, es cuando ya esté grandecita, haré un video para que las puedan ver, esta matita es muy hermosa y yo quería mostrarla, verdad, no quería pues que se pasara, si un día echa flor, mis amados amigos, pues entonces yo haré un video para que ustedes logren verla, si conozcan cómo son sus flores, verdad, es la esperanza, no sé si darán alguna flor, pero si llegaron a una flor, pues entonces yo les llegaré a hacer un video para que vean esas bellezas de flores, verdad, esperemos, a ver, qué pasa, bueno mis amados amigos y queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video, espero que les hayan gustado mis amados y pues espero que me sigan acompañando en otros videos, toquen esa campanita mis amados amigos, toquen esa campanita, si se suscriben, toquenla para que sigan viendo sobre las cosas lindas de la vida y gracias a nuestro señor bendito padre eterno que nos dan tantas cosas lindas y pues este, espero que les hayan gustado, espero que me den su like, denme su dedito azul si les gustó el video y los espero para otro programa si Dios nos permite y que nos veamos en otra ocasión, bueno mis amigos, nos vemos en otro programa, así si Dios nos da el permiso y hasta luego, chao.